El Real Madrid sería el mejor equipo del mundo, si tan solo... ¡Locura! El PSG en crisis ya no es atractivo para los futbolistas. Nico Williams no va al Barça y PSG amarra a crack mundial. ¿Quién será? ¡Comenzamos! ¡Bua! Mucha información. Empezamos sin más preámbulo. El Real Madrid vence 2x0 al Atalanta para llevarse la Supercopa de Europa. Campeón de la Champions contra Campeón de la Europa League. Debut soñado para Kylian Mbappé. Debut. Y debut con gol. Pero eso no es lo más sorprendente de todo. Lo más increíble y más para los que tenemos los ojos del lado del PSG es que los de blanco lograron que el crack jugara de 9. ¡Y sin quejas! Por la información que he podido recoger hasta ahora. Los que somos fans o seguimos a los de la capital de Francia sabemos lo mucho que detesta este jugador jugar de bandera. De 9 recordarán esta escena. Yo juego diferente. Me demandan otra cosa aquí. Los balones en París son diferentes y en el pasado me demandan hacer el pivot. Recordarán el famoso pivot gang. Claro, ahorita hay lo que le llaman la luna de miel entre Mbappé y el Real Madrid. Pero no vamos a negar que es un gran inicio. Pero de verdad, de verdad, de verdad, conociendo al jugador, si los del Real Madrid logran que Mbappé juegue de 9, no se queje. Hay armonía y buenos resultados. De verdad que me estaría planteando de colgarles la medallita del mejor equipo del mundo o de los magos más impresionantes de este planeta Tierra. De verdad. Ah, por cierto, gente del Real Madrid, denle a Kylian una playera de su talla. Yo creo que a los que confeccionaron estas playeras les hicieron llegar el aviso de que iba a llegar un jugador grande y se lo tomaron de manera literal. Sacaron una talla muy, muy grande. Tiempo de este canal de sacar pecho. Pero se los dijimos con mucha anticipación. Shari Simon se queda en el RB Leipzig que extiende su préstamo. También le veníamos diciendo que les veníamos diciendo que no queríamos sonar muy señoriales como luego dicen que son los franceses. Bueno, lo dice Unai Emery. Grande entrenador. La presencialidad del francés más señorial. Les avisábamos que Nico Williams no iba a ir al Barça. Salvo una verdadera locura se va a terminar quedando y con la número 10 que por cierto ya está a la venta en tiendas del Athletic de Bilbao. Se quedará en su equipo actual. Punto terminado. ¿Quieren la mejor información? Aquí. Para los que están diciendo que el PSG ya no es un equipo atractivo para los futbolistas. Bueno, les muestro lo siguiente. Ozymen quiere fichar por el PSG Sky Sports. Jadon Sancho quiere fichar por el PSG RMS Sports. El destino preferido de Coman es el PSG Sky Sports. Cabanastelia dice sí al PSG Le Equip y Mundo Deportivo. Y bueno, medios varios ya salieron muchos a decirlo que es inminente la llegada de Desiree Dué al PSG por encima de el todopoderoso Bayern Múnich. Lo de todopoderoso lo digo de buena fe. Todos ellos jugadores tops para quien no les convenza esta etiqueta para Desiree Dué decirles que pues el PSG se lo arrebata al Bayern Múnich. Y aquí dimos seguimiento al proceso de este fichaje y las ofertas que pusieron sobre la mesa ambos clubes no eran muy diferentes en dinero. A los todos los que quieren siempre mal al PSG les decimos con todo respeto con todo cariño que pasen de esos medios de comunicación canales de YouTube que por decirles lo que quieren escuchar pues les están mintiendo a la cara. ¿Quieren información de la mejor? Aquí. Bueno ya supimos quienes quieren venir al PSG ahora vamos a tocar este asunto de que quien sí podría llegar al PSG al PSG en el caso de Cabanastelia bueno el jugador se arregló dijo que sí pero el Napoli de manera tajante dijo no te lo vendo y no te lo vendo. En el caso de Ozymen aquí desde muy temprano en el actual mercado de fichajes les dijimos que el PSG no estaba buscando nueve esto es estos rumores que se escuchan es más bien una iniciativa de cierta prensa particularmente proveniente de Italia esto según nuestra opinión en YouTube no queremos unas después que están tratándole de meter a Víctor Ozymen al Paris Saint Germain por calzador por cierto hace poco vía Calf Calf Offside ¿qué tal mi inglés? ¿eh? dijo Fabricio Romano que pues Ozymen y el PSG no bueno este señor hoy dice eso pero ¿qué tal? hace unos días estaba muy muy optimista que Ozymen terminaría en el PSG o veía muchas señales que indicaban eso les pongo la prueba por acá a ver si les convence persiguiendo la tendencia a este señor Tipejo con respecto a Coman y a Jadon Sancho la inminente llegada de Desiré Dweb hace que un extremo izquierdo ya no sea tan necesario por la polivalencia de este joven francés pero yo creo que Jadon Sancho es una buena oportunidad para ficharlo varios medios de comunicación ya ponen lejos gran distancia entre el PSG y Jadon Sancho pero bueno hay uno que dice lo siguiente se trata de The Independent ¿qué tal inglés otra vez? se ha se ha hablado de una sesión con opción a la compra entre el United y el PSG por Sancho todavía hay uno que tiene fe en este fichaje vamos a ver cómo evoluciona bueno eso con respecto a las llegadas vamos ahora a las salidas ya es oficial Chernur es prestado sin opción a compra al Bexitas misma dinámica que se utilizó recordarán a Keylor Navas al Forest recordarán a Xavi Simons con el RB Leipzig y muchos otros eso es muy común en el PSG o sea este jugador sí o sí el próximo verano tiene que tocar base con el PSG el Porto está interesado en Danilo Pereira esto según Ochogo Danilo quiere volver al Porto pero el trato es complicado de cerrar ya que el PSG exige 10 millones de euros y el salario del jugador de 3.2 millones de euros brutos al año también es un problema para los de Portugal otra vez Ochogo Danilo es codiciado por varios clubes el Porto y clubes turcos quieren ficharlo a finales de agosto la preferencia de Danilo por el momento es el club portugués el PSG está abierta a una salida del jugador Luis Enrique no cuenta con el futmercato París pide 20 millones de euros por Carlitos Soler el Aston Villa parece ya haberse bajado de la carrera pero pues todavía está acechando la Real Sociedad pero según la fuente Le Parisien primero la Real Sociedad tendría que vender a Merino según Tansy Loic vocero del equipo Manuel Ugarte Danilo Nordi Mukiele tienen posibilidades de abandonar el club Le Parisien también se arriesga y propone para salir a Danilo Ugarte Soler y Mukiele vamos a ver quién termina saliendo en otras noticias Donnarumma usará el número 1 el próximo torneo yo le tengo fe a Gillo de verdad y creyeron que se me había olvidado eso de que el PSG amarra a crack mundial sí pero de el básquetbol resulta que Kevin Durant superestrella de la NBA pues ha anunciado que es una especie de socio indirecto inversionista del PSG o sea es inversionista del PSG en una cantidad muy pequeña vía el nuevo inversionista del PSG Arctos se prevé que con esto el PSG junto con Arctos cumplan el objetivo de entrar con fuerza al mercado de los Estados Unidos se dice que Arctos es bueno para esto vamos a ver estaría increíble que el PSG se hiciera más y más popular en ese país se cancela el trofé de campeón contra Mónaco PSG Mónaco que estaba previsto para el 28 de agosto eso porque la inauguración de los Juegos Paralímpicos será ese mismo día información de la equipe Bayer Leverkusen está siguiendo la situación de Xavi Simons y podría estar interesado para ficharle el próximo verano esto según Bill Sports agrega que Xavi Alonso habría tenido contacto con Xavi Simons y le había convencido del proyecto ya saben lo que les encanta poner en este tipo de notas pero se me hizo interesante y pues ya está se llevaron la mejor información suscríbanse háganse miembros los queremos mucho 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 y Ale Parí y Me Piro Vampiro ¡Suscríbete al canal!